Ok, vamos a hacer un maquillaje para ir a cenar con la familia, con la familia. Comenzamos con hidratación en el rostro, su crema favorita. Ok, si no tienen primer no importa, con crema es suficiente. Ok, una vez ya preparada nuestra piel, vamos a comenzar con las cejas. Para las cejas vamos a usar esto de Anastasia. Y terminamos. Una vez tengamos las cejas ya hechas, o sea, ya aplicado este producto, dejamos que definir las cejas mientras se seca el producto. Y continuamos con una brocha plana, si tú consigues, aplicamos un poco, y vamos definiendo. Dejamos un poquito aquí, en la esquina del ojo. Y pegamos, distribuimos el producto. Ahí está. Este paso también lo puedes hacer con tu base de maquillaje, no tiene nada que ver. Pero si tienes concealer, mejor. Ahora continuamos. Con todo el párpado, con un poquito más. Si tienes primer de ojo también. Y también. Lo importante es unificar el tono de la piel. Que es la idea del maquillaje. Ok, una vez ya he hecho este paso, vamos con nuestra paleta, tonos neutrales. Voy a usar esta de NYX. Entonces, con este color, así beige, o el más clarito que tengas, vamos a sellar. Lo puedes hacer con tu polvo treslúcido también. Sellamos todo esta parte. Me gusta sellar, bueno, también depende del maquillaje, pero me gusta sellar porque así como hace que a la hora de difuminar se haga más fácil. Y no quede tanto los parchones así, no tengo que trabajar tanto. Ahora vamos a continuar trabajando las cejas. Voy a usar este gel de la marca Myveline. Que por cierto, ¿dónde viene este? Pincel que amo. Para hacer las cejas. Para delinear. Sobre todo para delinear. Aislamos, en realidad. Eso, vamos a ver. Y voy a marcar todo lo que es la línea de abajo. Que bien, ahora con este color comenzamos con nuestro ojo. Vamos desde la parte más arriba de la cuenca y alargamos. Vamos desde la cuenca. Ok, ahora vamos con este color de acá abajo. Con este vamos a marcar lo que es esta esquina de ojo. Ponemos y llevamos. Y vamos entrando poco a poco. Así. Ok, ahora con uno más pequeño. Este. Este. Un pincel más pequeño. Sacudimos. Y vamos aquí a la esquina. Vamos a darle movimientos hacia abajo para llevarlo adentrándolo un poquito. Y luego en toda la cuenca. Gracias. Me encanta. Hablamos a este chico y difuminamos para hacia adentro y sacamos. Acá vamos a hacer un corte, para eso vamos a utilizar agua micelar y uno de estos isopos para el maquillaje. Vamos a hacer un corte. Esto es para limpiar amigos. Ahora voy a usar este primer de ojo de NYX blanco. Y marcamos super cuidado. Vamos a meter así una línea, pero nos vamos con este. Bien. Listo. Bien. Ahora con este color vamos a hacer ya. Gracias. 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 Gracias.